La barca del amor ya se cerró para mi y con ella mi felicidad La barca del amor ya se cerró para mi y yo se que nunca volverá Se fue navegando entre aguas perdidas, ella se fue buscando el amor de su vida Y yo que pensaba que ella era mía, mató mis esperanzas y mis alegrías Se fue navegando en la barca del amor Y él dice vaya sabrosito La barca del amor ya se cerró para mi y con ella mi felicidad La barca del amor ya se cerró para mi y yo se que nunca volverá Se fue navegando entre aguas perdidas, ella se fue buscando el amor de su vida Y yo que pensaba que ella era mía, mató mis esperanzas y mis alegrías Se fue navegando en la barca del amor 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 Y recuerda a mí, Iscuatán Y esto va para ti, picuate Miguelito Montes, Villanueva Báilalo 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 Y chupale, picuán Se fue navegando en la barca del amor Se fue navegando en la barca del amor Gracias por ver el video